En la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, muy preocupados por el cierre de la sucursal del banco hipotecario de esta ciudad. Una ciudad con mucho potencial económico, comercial, industrial y vinculado al campo. Y el Estado Nacional decidió cerrar esta sucursal emblemática de Pergamino. Por otro lado, mantuvimos reuniones con entidades de bien público, organizaciones de la comunidad y distintos grupos de compañeros y compañeras para analizar la situación de la provincia, de nuestro país, poner en valor los equipos técnicos que tenemos, acercar propuestas y pensar en un proyecto de provincia y de país. Desde aquí, desde Pergamino, que incluya a todos y todas.